Aquí están los ganadores de premios en Mercacentro. Perfecto, señoras y señores, muy buenas tardes para todos ustedes, abrazo grande, aquí estamos realizando entrega de premios, lo habíamos anunciado en la semana anterior, la feliz, aquí tenemos, la feliz ganadora con los condimentos, la garza, condimentos, la garza, hace entrega de un espectacular ancheta, aquí señoras y señores, a la señora María Luisa González de la Verena del Guabo, Felicitaciones, aquí con Camila, la se entrega por favor, con mucho cariño, a nombre, cogerá la euro porque es pesada, tiene de todo, hace cuánto compra usted aquí? Uy, yo hace más de dos años. Qué chévere, ya había ganado. No, primer vez. Primera vez, disfrute esta ancheta a nombre de Mercacentro. Bueno, muchas gracias. Con mucho cariño, disfrútela, ahí está ancheta, a nombre de Mercacentro, señoras y señores, y aquí estamos, para brindarles a todos ustedes, premios, señoras y señores, premios, así estamos cumpliéndole a nuestros clientes, por supuesto, a través de la entrega de muchos premios con nuestras marcas. Participe, compre y gane con productos La Garza, condimento La Garza y Mercacentro. Mercacentro, el placer de comprar frente al Parque Sucre en La Unión.